y oye vamos allí vamos allí que yo estoy agurriendo allí donde? donde? el tipo que yo no le he dicho a ustedes es el tipo que me gusta el del punto de allí tu estas hueliendo yo estas metiendo droga tu no vas a llegar a la cabeza y decir que me gusta el tipo del punto oye el tipo que tiene esta rapida que esta hueliendo que ustedes de verdad ya lo saben yo no puedo creer vamos de aqui vamos de aqui vamos para allá ven y que? cuando ya nos encuentren uno porque yo soy a fuego ahorita se tira a la policia este tipo si dura siempre se queda da que? di que lo que manito date rapido que aqui no hay nada date rapido oye oye esta todo ya el tipo dura mas que el día tu hermano coja le va tuyo tu esta lado coja esto la maldita coja si dura hermano pero viejo este me mando a pie no fue montado compre una montura usted mete una montura y di una vez oye 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 ¿Dónde está Patricia? ¡Patricia ven! Ven acá. Yo te dejo para que esto ruido una vez. Pero párese porque nada a mí que me toca. Usted ve que es un lío. Dame los fósforos viejo. Dejen ser más responsables en esto. Esto es un hidero aquí en este punto. Nos vamos a buscar todos nosotros. Pues yo me acuerdo todavía. Ahí para los chicles niña tú sabes. Usted se enfunda feo viejo. Usted se enfunda feo. Pero no lo van a comprar nada más por la envoltura. No, pero dime tú mi niño. Déjeme eso a mí, déjeme eso a mí patrón. Cuidado con el... Lo que hay es verdad que nos vamos a tirar para allá. Yo estoy enamorada. Quítatelo mi favor. Yo lo que estoy asfixiado. No voy a verme ahí. No estoy en problemas. Yo lo que estoy en amor. Ya yo lo noté que tú estás asfixiado. Estoy en vainita. Arroba con el tigre. Oye, oye, oye. Pero hay que llegar. Mi hermano está para ti. Tranquila. Es una vaina durísima. Ya. Pero eso es lo que tú me vas a dar, manito. Eso es lo que tú me vas a dar, manito. Lo que tú quieres que yo te dé viejo. Pero eso está bacanísimo. Mira, eso está purina. ¿Qué fue? Cuidado. Cuidado. Nosotros aquí. Este es el punto más verde aquí. Por ejemplo, el policía. Que diga lo contrario. Tu suspiro, ¿verdad? El policía me tiene rato a mí. A todas. Yo voy a tener una reunión. ¿Usted sabe qué es lo que usted tiene que hacer? Deja de manga a mujeres del policía. Que usted tiene ese problema. Eso es la vuelta. Va a estar frío. Esto ya me dicen. Y me llaman. Yo lo que creo que usted y yo. Estamos regalando la mierda. Estamos dando esa vaina muy grande. No, yo sabro no le pide nada. ¿Y estas mujeres? Estas mujeres que están para acá. ¿Y ustedes usan bichos? El tipo mío. ¿Cómo? ¿Cómo así? La pregunta es mía. ¿Ustedes andan atrás del perico? No estoy hablando como tú. Eso es como un bolche. Aquí está mi alito. ¿Cómo usted la quiere coger? El diablo. Esta mujer es del diablo. Es que lo que ella es frío. Tu vas a mi marido. Tu sabías. Coño, patrón. ¿Se casó? Mira. Él está loco por el chuliame. Pero no se deja. Cotizando ese dinero. Mira menor. Es un coste que ustedes tienen puesto ahí. Más o menos. ¿Te gusta? Cópera. ¿Cómo te da un vecino? Coño, patrón. Yo estoy con mi esposa. Yo estoy con mi esposa. ¿Con qué? Patrón, ella está loco. Ella no sabe quién eres tú. Dime tú. Yo no me importa. Cuidado. 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 Ustedes están viendo lo que están diciendo. Saldes. Cuidado. Eso es lo que tienes que pagar es. Cállese. Oye, cuidado. Nos van a tener que pagar es. Váyanse. 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 Patrón, usted se deja violar así tan fácil. Mire. Usted está viendo lo que es Satisfy? Vea pues, lo que votó todo. ¡Cállese! ¡Cállese! El hermano mío habla contigo. Él no sabe que yo soy hermano. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Que te lavo! ¡A mí nadie me rechaza! ¡Nadie me rechaza! ¡Nadie me rechaza! ¡Nadie me rechaza! ¡Esto de 2021 tiene a las mujeres ¡El diablo! ¡Mínimo comer alimento de fiera! Ahí perdió usted por estar carrando cueritos. Mira la mamá tuya le está pegando cueritos. Yo no la conozco a esa muchacha. Le está pegando cueritos a la mamá de ella. Yo no quiero que esa mamá se me va a dar. Yo no la conozco esa tipa. Yo no la conozco. ¿Y cómo esa tipa viene con ese plástico? Y entonces ahora dígame. ¿Qué vamos a hacer? Mira bebé. Pedida no. Usted viejo mira, mira. Cualquier baila rompa esa tipa. Póngala que se le ponga toda esa vaina ahí. Mira toda la pistola. Vamos a ver qué hacemos porque ahí esa pelita entonces. La perdimos entonces. Vamos a caer allá. No ha pasado nada. Usted como que estaba mandando con esa tipa. Ven, ven. Mírala ahí. Cuidado. 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 Tome esa vela ahí. Soy 50, lás. Cuidado. Cuidado Maldito palomo ¡Pues patrón! ¿Y ahora? ¡Pero suelta! ¡Cuidado! ¡Echa para allá! ¡Echa para allá! ¡Sontos palomos! ¡Iban a estar virados! Usted no sabe por quién se metieron palomo ¡Ey, pero junto es el tiempo! Oye, pero yo le quito el teléfono a la blanquita y gracias a Dios que nada nos quiso ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? Tenga, use esa Esta nueva, mira lo que viene Patrón, esto es un regalo de Navidad ¡Mira! ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos ahora a buscar la cosa Patricia Vamos a llevar esto que hoy lo vamos a trabajar aquí Vamos a abrir esa puerta que esa puerta van a caer ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado patrón! Mira como esas mujeres votaron eso Patrón, pero esto no se puede porque es un vicioso ¡Dájalo a la que! Oye, yo voy a cerrar Oye, yo voy a cerrar ¿Vamos a poner la muchacha? Lleva eso No estamos en problema ahora No estamos en problema, problema, no jude ¡Ya! ¡Oye, oye! ¡Me quito el teléfono a la realidad! ¡Para ella le dio una... ¡A mí me quitaron el teléfono! ¡A mí me quitaron el teléfono! ¡La pistola y todo! ¡Me quitaron el teléfono! ¡Me quitaron el teléfono! ¡Me quitaron el teléfono conmigo o no! ¡Ellos saben que es conmigo o no! ¡Ellos saben que es conmigo o no! ¡Ustedes saben que es por eso que yo le hago con a ustedes! ¡Por que ustedes todavía son de la fe! ¡Dale todo eso! ¡Pero dale, dale! ¡Dame en contacto! ¡Porque dime, va a durar! ¡Hello! ¡Yo! ¡Póngame mi hermano por favor! ¡El sabe ya quien es que le... ¡Dale! ¡No, aquí es conmigo o no! ¡Aquí que yo solo! ¡Yo conmigo o no! ¡Estoy cogiendo el palo, Madalena! ¡Yo! ¡Palo aquí es el palo! No! ¡Tránquilo! Que con esa gente de Rusia no va nada! ¿Si? Esa gente pagaron todo! Si! Esa gente llegamos a un acuerdo pero es con Estados Unidos So es lo que está pasando con esas gente Tú sabes que Trump no quería hacer ningún contrato con nosotros Pero por eso lo mandamos a quitar Sí, nosotros tenemos a Biden ahora ahí del lado de nosotros Tú sabes que nosotros, ¿quién? Si se pasan con nosotros, lo explotamos de una vez ¿Uno sabe cómo es que trabaja? ¿Cómo lo llamo? Espérate, estoy hablando de un petaje Sí Uy, te llamo ahora Están llamando, se telefona, nada más llama a la familia Yo te llamo ahorita Vamos a ver que vos te pasa Dime, niña ¿Qué es lo que, hermanito? ¿Y tú? ¿Por qué suena así? No, unos tipos, oye, me gusta pila un tipo Y ese tipo va a ser mío aunque él no quiera ¿Cómo por un tipo? Pero tú estás burlada Con los cuartos que yo te mando a ti Tú no necesitas estar ahí raneándole a gente Te lo estoy diciendo Cuando va a ser mío No importa lo cuarto que tú me mandes Yo estoy claro de eso Pero yo Sí, pero déjame hablar, oye El tipo me atraco también Yo dije que fronteámela Tú sabes que yo soy frescona Y el tipo viene y me atraca Aparte que me rechazó Me atraca también Le quitó todo Todo lo quitó ¿Y te atraco también? No, por ese tipo está burlada A mí no sabe de quién es que tú eres para ganar Mándame la ubicación Sí, el teléfono de República Dominicana Sí Gato Dame un par de minutos y muévete de ahí Yo te la mando ahora mismo la ubicación Pero ya tú sabes Tú no me vas a dejar ni un pedacito de esos dos palos Sí, muévete de ahí Tú verás ahora Ya Eso es lo que yo digo A mi hermano No me importa, no me importa Porque yo no me puedo rechazar Pero ven acá Él no sabe quién soy yo Pero tampoco así Porque te lo van a matar No me importa No me importa Bueno, pues ya Tú sabes que nos trabajamos a poco contigo Vamos, vámonos de aquí Vamos Vamos a voy ahora Vamos, vámonos de aquí Vamos, vámonos de aquí Yo lo estoy diciendo... Ustedes van a ver de ahora en adelante Unos chichones, saludos ¿A lo que cuñal? ¿A lo que? A lo que. Mira no vieron hasta comer jugo el agua allí ¿En serio? Yo ya me llevé muchísima vaina para allá Eso fue al marido tuyo ¿Cómo? Tú sabes que él siempre me defiende en todo lo que yo le digo Ay mi madre Yo no lo sabe ¿En serio? ¿Por un tigre a la libertad que hiciste eso? lo que pasa es que tu sabes que lo que conmigo es que no quiere es que no quiere es el que me gusta es que los hombres se obligan es el que me gusta que tu bebe ella le gusta pero ella lo mando no me importa un lo otro y si no me hace caso te pongo el armario tuyo que le doy si no? porque lo que más hombre tuyo te bailo el hermano tiene que tener un expediente oye, vencete, te importa todo pregúntale a ella que por ella cuando la involucro a ella como fue fue así a terror había, había porque ya le cantaron una musiquita una musiquita que hace muchos años que se le voy a decir que eso hace de la boca a quien? a mi, a mi oye venimos ahora, venimos ahora que yo te lo merezco pero siga, venga, siga él te va a llamar y te va a decir y aquí ahí hablamos que te mejore que huevo de que usted y que diablo es hombre ya déjame llamé a esta tipa y fue esa tipa que esta haciendo toda esa vaina diablo hombre, y entonces usted mete a uno en esa vuelta es más yo no conozco a esa tipa, tu viste que estaba en chulia yo nunca la había visto esa tipa, ella esta futra con uno y ya sabe de nada que no cae cuando viene a ver que hay una granada aquí arriba que te mejore gracias por el celular es que es quien es sabratuosa hello bueno que el diablo que fue y esa vaina y esa vuelta que tu me hiciste jajaja yo te lo dije tiguerón que conmigo no como tu conseguiste mi numero? oye cuando para usted conmigo no durísimo esta todo entonces ya lo que me hiciste a ti para el hermano que vino de para afuera ya tu sabes que quiere matar mira de que bajando carros, bajando de todo y loco nosotros estamos muy boche este es el maldito lío porque esa mujer es quien esta obligado con el que usted le hizo ya yo no he hecho nada a ti para esto tu sabes